La gobernación con resultados dio apertura oficial a las obras de adecuación, estabilización y drenaje sobre la vía Pereira-Alcalá, en donde se realizan inversiones por 5 mil millones de pesos. Ya se inició la recuperación de la vía La Marina-Santuario, con una inversión de 2 mil millones de pesos. En total son 398 kilómetros de vías terciarias mejoradas. Dichas vías se han recuperado con maquinaria propia de la Gobernación de Rizaralda, para el beneficio del departamento. Mejores vías, mejores vidas. En Sociedad 30 Minutos en contacto con la comunidad, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Un invitado que siempre lo hemos tenido en el programa En Sociedad, que es el primer mandatario de los peregrinos, el doctor Enrique Antonio Vázquez Zuleta. Ya está terminando el año 2014 y terminando en un punto muy alto. Alcalde, bienvenido En Sociedad. ¿Cómo está, cómo le va? Qué bueno saludarles a ustedes y a todos los televidentes. Mi saludo muy afectuoso, la verdad. Vamos muy bien. Vamos creciendo con Tiro al Blanco en Sociedad y con el canal Véalo a través de la Internet. Alcalde, bueno, este sábado, el pasado sábado, se celebró el Día Comunal. Creo que fue un éxito lo de la Secretaría de Desarrollo Social queriendo incentivar el trabajo de los líderes comunales. Sí, efectivamente. Es un premio que hemos establecido a la mujer comunal y es un premio al esfuerzo que hacen las mujeres pereiranas alrededor de la acción comunal porque se preocupan no solamente de su familia, sino de su entorno comunitario y por eso se les ha premiado en salud, en educación, en medio ambiente, en deporte, en todos los escenarios en los que la mujer comunal participa con lujo de detalles. Un gesto cívico, un gesto de corazón, de amor y de reconocimiento de la administración municipal. Sí, efectivamente. La verdad es que no hay palabras ni hay forma de premiar y de calificar y de agradecer ante todo lo que hace el movimiento comunal en nuestra ciudad y un capítulo bien especial el que escriben las mujeres comunales. Por eso hemos decidido hacer esta actividad para de alguna manera congratularnos con ella, con la mujer comunal, con las mujeres pereiranas porque lo dan todo para sacar adelante a sus familias y porque dan mucho para sacar adelante a la sociedad. Yo lo decía en este evento, como en el tema de la salud, por ejemplo, las mujeres están ahí al frente, veedoras en salud, preocupadas por su entorno en salud, por la prestación del servicio de la salud. Y lo vimos también en el marco de la mujer comunal, preocupadas por la educación, preocupadas por el deporte, preocupadas por el medio ambiente, preocupadas por todo lo que rodea en infraestructura a su comunidad. Así que a ustedes mujeres comunales las que fueron premiadas, mi felicitación. Las que no lo fueron, siempre nuestro agradecimiento porque dan mucho siempre por una Pereira mejor. Bueno, eso en cuanto al tema comunal. Otro tema, alcalde, y ese es el reconocimiento y la labor que usted viene haciendo en las diferentes comunas, barrios y sectores de la ciudad de Pereira entregando no solamente la parte de salud alimentaria, sino lo que son gimnasios comunitarios, un sinnúmero de aportes para el desarrollo y el mejor vivir de la comunidad. Sí, efectivamente. Pues nosotros en los primeros años de gobierno nos hemos dedicado, a raíz de las crisis de desempleo que ha habido en nuestra ciudad, a darle competitividad a nuestra ciudad, a generar condiciones para que muchas empresas y empresarios se ubiquen en Pereira. Allí estuvimos justamente esta pasada semana con empresarios que vinieron a instalarse en Zona Franca y a producir desde acá para exportar a todo Latinoamérica. Y esto todo son puestos de trabajo fijos, estables, de calidad, que han ido dando justamente cifras importantes en el tema del desempleo, donde ya bajamos al 12.4 de desempleo, donde ya no estamos en el primer lugar, sino en el octavo lugar de desempleo. Todas estas estrategias de generación de empleo, el centro de empleo, todos estos propósitos que hemos logrado son gracias a una gran estrategia que de la mano del Aeropuerto Internacional Matecaña y su modernización del parque temático y su apertura el próximo año, de la mano del centro de convenciones que vamos a construir, del centro logístico, de los centros de emprendimiento empresarial, de la red de nodos de innovación tecnológica. Todos estos elementos son elementos gruesos en los que nos hemos dedicado, pero en el final de nuestro gobierno haremos un esfuerzo muy grande para llegar a la base comunal, a los líderes de las comunidades, a los barrios y a los corregimientos. La verdad, estamos haciendo también puestos de salud, justamente estamos entregando el de San Nicolás, estamos entregando el de Caimalito, estamos entregando el de La Bella, estamos entregando muchos puestos de salud, no solamente mejorados en su infraestructura, sino también con médicos y con enfermeras y con medicinas. No sabe usted la alegría y el agradecimiento tan grande que me decían los habitantes del corregimiento de La Bella, porque estamos llevándoles hasta allá las medicinas, los medicamentos, porque mucha gente se quedaba con la fórmula en el bolsillo, literalmente, y ahora la S. Salud Pereira, a través de una gran estrategia, entrega las medicinas en los propios corregimientos. A través de las ambulancias que tenemos, también estamos haciendo un gran trabajo de brigadas móviles, llevando salud a muchos sectores de nuestra comunidad, donde no es cercano un puesto de salud o donde no tienen una unidad intermedia de salud cercana. Así que estamos haciendo un gran esfuerzo en vías, en pozos sépticos, en fogones ecológicos, en muchos elementos que, sin duda alguna, impactan positivamente en la salud, en el bienestar y en la calidad de vida de nuestra gente. Hay una cosa muy importante, es la inversión social que usted viene haciendo. Eso quizás no lo refleja la oposición, pero esa inversión social ha permitido el crecimiento de la ciudad. Definitivamente. Cuando nosotros llegamos a la comunidad, llegamos a la base, por eso yo he pedido y he presentado excusas a muchos ciudadanos que están esperando que se les hagan su andén, que se les haga su caseta comunal. Les dije, un momento, denme un momento, estamos modernizando el aeropuerto. El aeropuerto es un símbolo de competitividad y desarrollo de nuestra ciudad. Por él han pasado y vienen pasando cerca de un millón y medio de pasajeros. Y a través del aeropuerto llegan inversionistas y a través del aeropuerto llega inversión y llega progreso para nuestra ciudad. Por eso, los grandes esfuerzos que estamos haciendo en los proyectos macro, en los proyectos estratégicos de desarrollo de nuestra ciudad, van a ir de la mano al esfuerzo social y humano que vamos a desarrollar. Pasados días, como ya lo dije, entregamos cuatro ambulancias para que presten el servicio en la S-Salud de Kennedy, en la del centro y en la de Cuba. Pero le vamos a hacer una inversión de cerca de 7 mil millones de pesos a la Unidad Intermedia de Salud de Cuba. ¿Para qué? Para que haya una mejor prestación del servicio de salud. Estamos preocupados por esto. Vamos a hacer toma de muestras para el tema de laboratorio que tanto nos lo pide nuestra comunidad. A partir de ahora, de diciembre, toma de muestras en Cuba, toma de muestras en Kennedy, para que la gente no se tenga que desplazar hasta la Unidad Intermedia de Salud del centro, hacerse en esas muestras de laboratorio. Estamos mejorando la infraestructura. Por primera vez y por muchos años atrás, la S-Salud Pereira está dando rendimientos, pero los rendimientos que está dando la S, superado su déficit presupuestal con la que la recibí, es para invertirle en mejorar la prestación de servicios de salud. Y hay un tema muy importante en el que en la pasada semana también estuvimos participando. 3 mil 700 niños de 10 instituciones educativas certificados en inglés. Ese fue un momento maravilloso donde nosotros estuvimos observando, interactuando. salieron en una apuesta en escena los niños hablando en inglés, interactuando en inglés, jugando en inglés. Y ese bilingüismo es una apuesta también de futuro y una apuesta de competitividad para nuestros niños y niñas. La verdad, son muchas las cosas que venimos haciendo pensando en nuestra sociedad, pensando en nuestros niños y niñas, vacunándolos, apoyándolos en programas de seguridad alimentaria. A propósito, como termina la jornada escolar ahora en noviembre y en diciembre se quedan los niños interrumpiendo ese proceso nutricional, pues bien, con unos recursos de último momento, logramos construir muchísimos paquetes escolares nutricionales, más de 12 mil 500 paquetes nutricionales que vamos a entregarle a todos nuestros niños que están inscritos en seguridad alimentaria para que casi como un regalo de Navidad reciban un paquete nutricional por el mes de diciembre para que no se vea interrumpido su proceso de nutrición por el fin de año, porque salen de su jornada escolar. Así que, seguimos trabajando y pensando en nuestros niños, en nuestros adultos mayores, a los que también les estamos construyendo el centro vida, a los que les vamos a entregar obviamente el bus que tanto han buscado y han anhelado ellos para hacer sus paseos de grupos de adultos mayores, pensando en la mujer, pensando en los jóvenes, pensando en los niños, pensando en los adultos mayores, pensando en la sociedad en general. Así que, la Alcaldía de Pereira, con todo su equipo de trabajo, lo que viene haciendo es una apuesta grande para hacer equidad en el desarrollo, equilibrio en el desarrollo, siempre pensando en mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Y como dice el elogan, por una Pereira mejor. Voy a una pausa comercial muy corta y retorno con el alcalde. Estás viendo Canal Péalo. Retornamos en Sociedad en 30 Minutos en contacto con la comunidad, después de ese besote que le dio la líder comunal al alcalde Enrique Antonio Vázquez Zuleta. Alcalde, se aproxima entonces la rendición de cuentas, una rendición de cuentas donde usted va a mostrar lo que ha hecho en este 2014, el plan de gobierno que lo ha ido ejecutando paso a paso. Sí, efectivamente. Proponemos ahora el próximo 28 de noviembre, en el Teatro Santiago Londoño, hacer una rendición de cuentas, que primero la ley nos obliga a hacer esta rendición de cuentas, pero más que nos obligue la ley, nos gusta muchísimo poder compartir con los comunales, los comuneros, los líderes, la sociedad en general, los logros importantes que hemos tenido en seguridad, en todo lo que tiene que ver con riesgo crítico que teníamos en Pereira, con las obras de la planta de tratamiento de la Aurora, con el nuevo proyecto de la nueva Aurora, que nos va a dar agua para los próximos 50 años, con todo lo que tenemos que hemos venido haciendo, obviamente en los proyectos de desarrollo estratégico de nuestra ciudad. Así que, el 28 de noviembre, la idea es que toda la ciudadanía en general, ojalá se lleve una idea muy general del gran trabajo que hemos hecho desde la Alcaldía de Pereira, primero, con transparencia absoluta, segundo, pensando en mejorar la calidad de la vida de nuestra gente, en superar índices de pobreza, superar índices de desnutrición, mejorar las condiciones habitacionales de muchas personas a las que se ha llegado, con vivienda propia, porque ya son cerca de 4 mil viviendas que hemos entregado en este gobierno, con escenarios deportivos adecuados, con gimnasios comunitarios, con una serie de obras que hemos ejecutado y proyectos que ya tenemos inscritos, aprobados, con presupuesto y que están próximos a iniciarse en su construcción, que aunque no sean parte de la rendición de cuentas de hoy, son una expectativa cierta, real, de lo que vamos a ejecutar en este último año de gobierno. Así que, espero a la ciudadanía el 28 de noviembre, en el Teatro Santiago Londoño, a las 8 de la mañana, para presentarles este informe, pero ese informe también se le va a llevar a la comunidad en una cartilla que esperamos pueda llegar a muchos de los hogares pereiranos, donde se den cuenta las grandes realizaciones que la Alcaldía de Pereira viene haciendo a través de todo un equipo de trabajo muy comprometido con la sociedad. Alcalde, el dolor de cabeza para la sociedad y para los que están metidos en la cabeza, que se va a privatizar el aeropuerto, ¿eso qué? ¿Cómo va? Yo diría que esa es una cuenta que ya está saldada, yo diría que la ciudadanía ya lo entendió, entendió que un privado nos va a prestar la plata para ejecutar la obra, y cuando ese privado recupere la inversión, se va nuevamente, pero la obra queda con nosotros, el aeropuerto nunca sale de la propiedad de nuestra municipalidad, solamente por la alianza público-privada que la ley me autoriza, logré conseguir la platica prestada, hacemos el edificio del aeropuerto, ese privado lo explota durante el tiempo, reitero, de recuperar su inversión, pero lo que más importante va a ser es que vamos a tener un aeropuerto moderno en sólo un año, un año de construcción de un aeropuerto de 21 mil metros cuadrados, que nos va a garantizar, como nos lo decía el alcalde de Miami en su visita pasada, vuelo directo Pereira-Miami, así como estamos haciendo hoy el vuelo directo Pereira-Nueva York, o los dos vuelos que tenemos por Panamá conectándonos con el mundo, o muchos de los vuelos nacionales que tenemos desde la ciudad de Pereira, y lo que decía ahora, el aeropuerto es para la competitividad, para el turismo, articulamos todo este proyecto, aeropuerto, parque temático de flora y fauna, paisaje cultural cafetero, nuestros termales, nuestros nevados, los parques temáticos del Quindío, toda esta oferta turística que tenemos en la ciudad y en el eje cafetero, y Pereira como eje de ese centro maravilloso del eje cafetero, y sin duda alguna va a haber mucha generación de empleo a través de la estrategia de turismo que hemos montado, de las convenciones que se van a hacer en el centro de convenciones, de los más de 400 mil visitantes que podemos tener en meliado plazo, en el parque temático de flora y fauna, y todo esto va a generar una dinámica económica maravillosa, y qué no decir de la georreferenciación del suelo que hemos hecho en la zona rural, de la certificación de nuestras fincas en buenas prácticas agrícolas, pecuarias y ganaderas, para poder competir en los mercados nacionales y locales, y todo esto que va a ser generación de empleo, va a haber mucha más inversión y reinversión en nuestra ciudad, y sin duda alguna va a haber empleo para mucha gente, va a haber tranquilidad, porque cuando yo tengo empleo, tengo la tranquilidad de tener el ingreso familiar, así que estamos trabajando en todos estos procesos, siempre pensando en esa pereira productiva, esa pereira segura, esa pereira moderna, esa pereira segura, esa pereira donde es muy bueno vivir, pero también es muy bueno invertir. Fue una pausa pequeña para cerrar con el alcalde Enrique Antonio Vázquez Zuleta en Sociedad. Estás viendo Canal Véalo. La gobernación con resultados dio apertura oficial a las obras de adecuación, estabilización y drenaje sobre la vía Pereira-Alcalá, en donde se realizan inversiones por 5 mil millones de pesos. Ya se inició la recuperación de la vía La Marina-Santuario, con una inversión de 2 mil millones de pesos. En total son 398 kilómetros de vías terciarias mejoradas. Dichas vías se han recuperado con maquinaria propia de la gobernación de Rizaralda, para el beneficio del departamento. Mejores vías, mejores vidas. Retornamos al alcalde. Para cerrar, alcalde, ¿en cuántos puntos aspira cerrar la tabla de desempleo para el año 2015? Yo creería que si seguimos con este comportamiento, porque hemos visto que en los últimos ocho meses la curva es de descenso en el tema de desempleo. Estábamos en el 23%, hoy estamos en el 12%. Así que yo esperaría que al 2015 podríamos estar entre el 10 y el 11. Ojalá estuviéramos mejor, pero la verdad es que aquí tenemos que formarnos para el empleo. Aquí tenemos que seguir trabajando en los centros de emprendimiento empresarial y trabajar con el SENA, con los centros de formación para el empleo, y con las universidades, porque va a haber mucho empleo. La sola zona franca podría estar generando entre 10 y 12 mil nuevos empleos. El centro logístico, el parque temático va a estar no menos de 400 nuevos empleos. Si hoy en el Aeropuerto Internacional Matecaña, con 11 o 12 mil metros cuadrados de construcción que tenemos, hay un número determinado de empleos, tenga la seguridad que vamos a duplicar los empleos en el aeropuerto, porque vamos a tener un aeropuerto de 21 mil metros cuadrados. Hoy tenemos ocho aerolíneas viajando por el Matecaña. O sea, que todo esto va a ser más puestos de trabajo, más generación de empleo, y mucha más seguridad y tranquilidad para la gente. La gobernación con resultados dio apertura oficial a las obras de adecuación, estabilización y drenaje sobre la vía Pereira-Alcalá, en donde se realizan inversiones por 5 mil millones de pesos. Ya se inició la recuperación de la vía La Marina-Santuario, con una inversión de 2 mil millones de pesos. En total, son 398 kilómetros de vías terciarias mejoradas. Dichas vías se han recuperado con maquinaria propia de la gobernación de Risaralda, para el beneficio del departamento. Mejores días, mejores vidas.